Hola, hola, ¿qué tal Julio? Gracias, gracias por permitirme compartir alguna reflexión acerca de lo que nos acontece en nuestros días aquí en nuestra comunidad y en algunas partes del mundo. Por supuesto, estamos por celebrar el Día del Niño, donde se les da un lugar especial a los niños para dar una mirada acerca de su desarrollo, de su desempeño, de su salud, de su nutrición, de su educación, de su formación, de sus diversiones, etcétera, etcétera. Seguramente la gente que nos ve tendrá algún niño, alguna niña o varios en su casa y podrá echar una mirada acerca de cómo van evolucionando los niños de nuestro día, de nuestra década. Es diferente a cómo nosotros nos educaron, a cómo fuimos formados, tenemos un paradigma diferente, estamos parados en otro lugar de la historia, no podemos seguir tratando a los niños como nos trataron a nosotros. Si nos trataron con amor, bueno, pues qué bueno y hay que seguirle tratando con amor a los niños que están a nuestro cargo. Sin embargo, bueno, pues nosotros venimos de otra época, de otras costumbres, de otras formas de educar y ahorita, por favor, es inadmisible golpear a un niño. No se educa a golpes, nada de que la letra con sangre entra. Eso no es verdad, eso no es cierto, eso no es así. La educación tiene que ser divertida, amena, la educación tiene que ser gozosa a través del juego, a través del diálogo, a través de la plática, a través de la repetición, jugando. Hay muchas otras formas de educar a los niños. Si queremos que nuestro niño se frustre y sea un adulto frustrado y sea un adulto que no le guste crecer, que no le guste estudiar, que no le guste desarrollarse, bueno, pues hagámoslo ahorita. Sí, sigamos tratando a los niños como muchos de nosotros nos trataron cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Otro paradigma que es importante revisar es, los niños están siendo formados por los medios de comunicación que se han desarrollado a la N potencia. Los niños nos contestan de una manera diferente, ahora los niños responden, los niños tienen otras ideas que nosotros, ni se nos ocurría contestarles a nuestros papás, o pensar en tales temas, o cuestionar ciertos temas, etcétera, etcétera. Hay quienes clasifican a los niños según el aura con el que nacen, y hay niños índigos, cristal, niños tercer milenio, niños diamante, etcétera, etcétera, por el aura que traen, según algunas formas de mostrar, de fotografiar su aura, su energía, pues. Y a final de cuentas estamos hablando de que es otra época, las caricaturas están demasiado avanzadas, y por lo tanto tenemos otro tipo de niños. Sí, hay que responder a su mirada, a su diálogo, a sus preguntas, es necesario sentarnos con ellos y dialogar y platicar y abrazarlos y quererlos. Los niños necesitan ser mirados, necesitan ser atendidos, necesitan ser amados, y necesitan ser cuestionados, confrontados, platicados, como nosotros podamos hacerlo con ellos, jugar con ellos, estar con ellos, a su altura, no desde esta parte donde los niños nos ven y que casi les da tortícolis, no, hay que bajarnos a su nivel, platicar con ellos y nos vamos a ganar su confianza, y por supuesto que nos van a poder seguir. Por favor, hay que ir celebrando a los niños que están a nuestro alrededor. Gracias Julio, buenas noches.